¡Olé, olé, olé, olé! ¡Cristian, cristian! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Cristian, cristian! ¡Hacia el cielo se fue una azul crema! ¡Hacia el cielo se fue una azul crema! Hoy el América abre su jornada aquí en el Azteca, pero no es una jornada cualquiera, porque hoy un lugar aquí en el corazón de la Monu está vacío. ¿Por qué? Pues se murió nuestro Cristian. Nuestro Cristian y sigue aquí. Ya lo dice un canto. Ni la muerte nos va a separar. Desde el cielo te voy a alentar. Y así estamos. Él está aquí con nosotros. ¡Olé, olé, 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 olé! Aquí lo tenemos. Ahí está Cristian Brinca. ¡Cristian no se va! ¡Cristian no se va! ¡Cristian no se va! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Cristian no se va! ¡Cristian no se va! ¡Cristian no se va! Y está haciendo el trabajo bien porque está ya en Querétaro viendo que pague quien pagó. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Cristian, cristian! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Cristian, cristian! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Cristian no se va! ¡Cristian no se va! ¡Olé, olé, 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 ol de la américa dice se defiende con la vida cristiano lo hizo y la hinchada lo hace en cada partido y lo demuestra en el tablón los jugadores les faltan huevos para poner esta camiseta en el pecho como lo hacemos la banda y la banda de la monumental en cualquier parte del tablón y vean lo que la banda hace por el club que le muestren los jugadores amor a la camiseta porque la visión va donde quiera es un diablo maricón es un diablo maricón es un diablo maricón américa yo te llevo en el corazón américa yo te llevo en el corazón porque tenemos que ganar porque la hinchada va lenta hasta el final américa yo te llevo en el corazón porque la hinchada va lenta hasta el final américa yo te llevo en el corazón américa américa yo te llevo en el corazón yo te llevo en el corazón él nesse rudge es un diablo maricón oi 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 Tage nos va lente es un diablo maricón desat américa um este� tenemos que ganar vamos vamos a América mucha crowd una Esta es la gente de Cristian, Cristian va a vivir aquí para siempre, entre su gente y nadie, nadie te lo va a mostrar así, en el corazón de la monumental. Con imágenes de Miguel Fuentes, para la afición Adolfo Díaz Rufo. Hacia el cielo se fue una azul crema, se llamaba Cristian, se llamaba Cristian, no vamos a extrañar.